Saludos en el mejor día de nuestras vidas. Hoy es un día histórico, un día especial, un día maravilloso. Y hoy estamos de fiesta, estamos felices porque estamos celebrando que cada día estamos más cerca a ese gran evento. Hoy para mí es un honor, un privilegio, como siempre, presentar a nuestro Padre, a nuestro Dios, quien hoy también él se complace de estar con su amada a través de las cámaras de Telegracia, a través de los micrófonos de Nesgracia y todos los medios de comunicación que se han dado cita en este día. Así que, papi, un honor tenerte entre estas cámaras. Y yo sé que en este momento en las naciones hay júbilo, hay gozo, porque pueden verte una vez más. Así que, papi, en el mejor día, bendecida. Martícito, para mí es un honor estar en este sexto aniversario de Telegracia. Y me es un honor también saludar por este medio a todos ustedes, la amada del Señor, que tanto los quiero y tanto me han amado. He sentido todo ese amor de parte de ustedes. Así que, me gozo en estar aquí. Así es, papi, hoy es un día especial, porque yo sé que con mis hermanos estamos en todas las naciones anhelando, gimiendo por ver tu transformación. Y recibimos que es el día de hoy, pero nos sometemos a tu decreto, a ese conteo que tú has establecido. Y, ¿no? Anhelando, papi, contando los días. Así que, yo declaro que hoy, aquí ante estas cámaras, hello, lo recibimos así, papi. Martícito, yo también recibo que, ojalá fuera hoy. Bueno, no han llegado a las 12 de la noche, así que pienso que todavía tengo oportunidad. Pero sería, bueno, el espectáculo más grande que estamos esperando, imagínate. Nuestros cuerpos ya reclaman eso. Así que, lo recibo, sí, lo recibo que fuera un día como hoy. Así es, papi. Y, bueno, hoy poder tenerte acá frente a la amada es un honor, un privilegio. Es un momento, siempre en tu presencia hay plenitud de gozo. Y quisiéramos que no pasaran los minutos cuando compartimos contigo, cuando te oímos. Pero, bueno, papi, recibe sin límite porque hoy nos dedicas este tiempito para tu amada, para compartir un poquito acerca de esos espacios, ese tiempo que tú has vivido en tu experiencia como José Luis, Dios encarnado, Dios el que murió, resucitó y volvió a vivir. Y hoy queremos preguntarte algunas cositas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 22 de abril del año 46, allá en Ponce, tu mami, aquella mujer privilegiada, pues daba luz a aquel bebé, José Luis, que luego sabemos hoy y entendemos que era Dios mismo, una vez más, en un vaso de barro. Hay un momento en tu vida que es esa vida que tú pudiste pasar, o ese tiempo que pudiste pasar en el sistema, antes de aquella revelación en el 73. ¿Cómo fue ese tiempo, papi, en el sistema? Tú participaste, entendemos, de los bautistas y otros grupos más. José Luis, Dios mismo tuvo que participar allí. ¿Qué nos puedes compartir acerca de eso, nuestro padre, en este día? Bueno, Martincito, en sí, fue una etapa que no quisiera, que nadie quisiera volver a vivir más bien. Pero yo fui católico, comencé católico, mi madre era muy devota al catolicismo. Y yo también iba, bueno, ella casi me obligaba, pero yo iba después, más grandecito. Me acuerdo que iba y prendía las velitas y trataba de hablar con alguien allá arriba. Y todo eso lo pasé y luego, estando preso, me vino a visitar una señora y me habló de Jesucristo. Y entré primero en una falsa conversión, como dice Galatas 2.4. Y estuve allí bastante añito, como 10 años, yo diría. Y entonces vi la hipocresía, vi todo lo que no es el Evangelio en la iglesia pentecostal. Entonces pensé que los bautistas estaban mejorcitos, pero nada que ver. Es el mismo, el mismo perro con diferentes coyotes. Es una hipocresía, todos, todos están en apostasía, todos niegan el verdadero propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero fueron momentos importantes porque no niego a mi Señor en nada de eso. Porque así puedo comprender a los demás. Todo lo que pasé, como dijo Pablo allá en Filipense, ahora comprendo que todo lo que me ha sucedido reanunda más bien para bien del Evangelio. En Filipense es uno donde él explica eso. Pues todo lo que me ha pasado a mí me ha servido para entender, para amar, para soportar, para tener paciencia con los demás, para ser buen amigo, ser esa persona que quiere hacer las cosas bien. Todo me ayudó en esa forma. Papi, yendo un poquito más adelante en esta experiencia, en este vaso de barro que tú has podido participar una vez más, tú nos contabas en alguna ocasión que tú pudiste tener como un lugar de ayuda para los drogadictos, aquellos jóvenes que se encontraban en la calle sin esperanza. Creo que fue como hacia el norte de Estados Unidos que tú pudiste atender a aquellos ángeles privilegiados ellos, sin saber que Dios mismo en carne los estaba atendiendo y consolando y ayudándoles. ¿Cómo fue un poquito de esa experiencia, papi, con aquellos jóvenes? Martincito, aquel lugar yo lo llamé Cita, Cita Center, el centro de rehabilitación Cita. Y Cita, lo que eso significa es una abreviación de Christ is the answer. Cristo es la respuesta. Y era como una cita que ellos tenían con el Señor. Y ahí estuve bastantes años ayudando adictos, adictas. Y tuvimos muy buenos resultados, aunque por causa del legalismo. Pienso que no hice una labor tan excelente. Pero aún pude pasar y experimentar y ver, porque yo quise que, como yo viví tantos años en esa misma forma, pues cuando quise hacer algo para el Señor, pues quise ayudar a los que estaban como yo estaba antes. Fue buena, una buena experiencia. Ya ese lugar cerró. Después que descubrí la gracia, me di cuenta que no hace falta un lugar para rehabilitarlo, sino que ya es tan perfecto lo que hay que predicar, el verdadero evangelio, y tú no tienes que recluirlo ni prohibirles nada. Ahora un adicto a droga, a una persona así, nosotros con el evangelio lo rehabilitamos mucho más fácil. Es que el evangelio de la incircuncisión es fácil y llevadero. Es poderoso. Bueno, es el poder de Dios. Bueno, en este viaje, papi, que estamos haciendo en tu vida, en este participar de carne, ya que nos contaste esta experiencia en el sistema, llega un momento que es histórico, tal vez el día, uno de los días más importantes, si no el día más importante de la historia de la humanidad, porque en ese día Dios se iba a manifestar allí, en este cuerpo donde ya estaba habitando, pero en tu mente, esa transformación que ocurrió allí, esa revelación tan preciosa que tú nos compartes, nos han compartido varias veces, aquel 17 de diciembre, más exactamente, del año 1973. Y sé que muchos no han escuchado ese testimonio, esa experiencia tan maravillosa. ¿Cómo fue esto, papi? ¿Qué nos puedes compartir de aquella noche de ese diciembre, en el 73? Bueno, Martincito, ya el sistema religioso donde yo estaba, ya estaba llegando a su final. Ya yo estaba por decir, Señor, mira, esto, esto no sirve. Esto, bueno, como le dijo Pablo a los Gálatas, si os coméis y os mordéis. Yo iba a una iglesia donde se comían y se mordían y se lastimaban. Y es más, más de esencia había en la cárcel, con los confinados, con los amigos míos presos, que lo que yo vi en aquella iglesia. Y entonces ya yo estaba casi preparado para decirme, mudo de todo esto, no voy más a la iglesia, pero te sigo amando a ti. Y ese día fue que se me aparecieron esos dos ángeles. Y comenzaron la obra que hoy ustedes han visto. Comenzaron, yo fui la primera conversión verdadera. Yo andaba en una falsa conversión, yo fui el primer cristiano en dos mil años. Después de Pablo, yo fui ese. Por eso fue que Pablo dijo, yo el primero, sabiendo que venía un segundo. Porque yo fui el segundo cristiano. Que comprendí que el bautismo, bueno, comprendí todas esas cosas, eran rudimentos. Comprendí que yo estaba muerto al pecado, que ya el pecado conmigo no tenía nada que ver. Fue una experiencia. Al otro día, al otro día yo era otra persona, hablaba diferente. Nadie me entendía. Y yo decía, ¿qué estaba pasando? Pero lo que yo experimenté, a veces cuando me venían dudas, porque después las amistades me decían, ¿cuál es posible que tú digas que tú tienes la verdad y todos los demás te han equivocado? Bueno, es que la verdad es una, o la tengo yo o la tienen ustedes. Y en esos momentos, cuando dudaba así, me iba a la palabra y leía Romanos capítulo 6, en el verso 3, que yo estoy muerto al pecado. O Colosenses 2.11, que el cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Bueno, y así por el estilo, con una sola ofrenda me hizo perfecta y me fortalecí. Decía, yo no puedo estar mal. Esto tiene que ser y seguía. A principio fue doloroso, ¿no? Momentos bien difíciles, pero... Pues ya tú sabes que sabiendo ahora quién soy yo, pues ese que está dentro de mí, era el que me ayudaba y me guiaba. Fue algo maravilloso. Qué tremendo eso, papi. Nos preguntamos también, ok, cuando viene esta revelación y tú comienzas a pensar diferente, a hablar diferente, supongo que te enfrentas allí a tu familia, a los vecinos, a aquellos de pronto religiosos que te conocían, hablando y pensando de otra manera. ¿Cómo fue ese compartir ahora, esa mente, esa ciencia, que por primera vez se oía aquí en la Tierra? ¿Cómo fue esa experiencia al compartir con ellos, los más cercanos y los que no estaban tan cercanos, pero te conocían allá en la religión antes de esa revelación? Bueno, Martincito, el rechazo, el rechazo era notable. No me entendían difícil alumbrar a una persona en aquellos tiempos. Me era difícil quitarle el velo a las personas porque la condición de apostasía era tremenda. Y entonces comenzó enseguida la difamación. Él se volvió loco, tiene demonios. Bueno, yo tengo memoria que un familiar mío vino con un pastor a sacarme los demonios. Y me cogieron así de improvisto y me pusieron las manos encima. Y lo que me dio fue risa. Y después ese familiar mío me dijo, cuando salimos por poco nos matamos. No sé. Mira, estuvimos así de perder la vida en la carretera cuando salimos de tu casa. Y naturalmente yo le dije, eso es porque estaban blasfemando. Usted no ve que yo lo que tengo es la mente de Cristo. Yo lo que tengo es el verdadero evangelio. Cualquiera que blasfema contra lo que yo tengo en la mente, con lo que yo enseño, está blasfemando contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo. De hecho, es un pecado imperdonable blasfemar contra las enseñanzas. Yo digo mías porque yo soy quien las doy. Y me duele hablar así, como decir mío. Pero esto es de papá Dios. Y meterse en contra de lo que yo enseño es quitarse la vida, es meterte en camisa de once varas, como dicen. Pero hubo mucha persecución, como hasta ahora la hay. Siempre ha sido bien difícil. Desde luego comencé a alumbrar a uno, a dos, y perdí a uno. Me ganaba cinco y perdí a tres. Convencí a diez y perdí a siete. Bueno, era bien difícil. Yo cogía y me metí en la tienda de departamento, compraba cinco, diez casetitos, y uno a uno yo los grababa, los repartía y después hasta los botaba. Bueno, fue una tarea bien difícil los primeros años. Pero el gozo y el poder de este evangelio es porque yo me iba fortaleciendo. Había rechazos allá, pero había fortaleza en mí. Y yo veía cada vez más claro esa gran perla que yo había encontrado. Por lo tanto, esa situación no me iba a parar, Martín. Así es. Papi, ya hablando un poquito de lo que fue el comienzo del ministerio, algunos se preguntan, y nos preguntan siempre, bueno, ¿cómo comenzó el ministerio Creciendo en Gracia? ¿Quién lo comenzó y cómo comenzó? Entendemos que allí los ángeles estuvieron presentes como siempre han estado en tu ministerio, ministerio angelical, el ministerio angelical por primera vez en la historia que se manifiesta después de esos 2.000 años de apostasía. Los ángeles estuvieron presentes en esa movida hacia Miami, en esa movida tuya, para entonces registrar, comenzar el ministerio internacional Creciendo en Gracia. ¿Cómo fue ese comienzo allá desde Puerto Rico? Bueno, Martincito, mira, en sí comenzó en Guaynabo, Puerto Rico. Allí comenzamos un grupo que luego fue creciendo, pero ya a los... Esto comenzó en septiembre 6, un día como hoy, de hecho. En septiembre 6 fue que comenzó el ministerio Creciendo en Gracia, en Guaynabo. Entonces, en julio de 1987, oí la voz del ángel que me dijo, ahora múdate a Miami porque tengo un puente para todas las naciones. Entonces, una vez me fortalecían aquellos mesesitos en Puerto Rico. Entonces, me mudé a Miami. Tengo memoria que vendimos una casa que teníamos y pues nos metimos en la radio 15 minutitos y comenzamos a compartir la palabra de gracia en Miami. Y ahí comenzó la gente poco a poco a llegar. Ahí llegaste tú, Martincito, con tu familia. Tengo memoria a esos principios, ¿no? Que rentamos un almacencito y la primera vez que hicimos un servicio llegó tanta gente que tuvimos que dejarlo ese mismo mes y nos mudamos a otro lugar. Y bueno, y siguió creciendo el ministerio y así fue expandiéndose a todos los países porque Miami es un centro donde hay personas de todas partes y cuando oían el ángel ya tiene esas personas escogidas lo envían a sus países y ahí comenzamos a crecer. Mucha oposición pero el trabajo se logró y hoy hay imagínate cuántos bendecidos habrán. Son miles y miles y miles. Bueno, mi padre qué rico poder escuchar todo eso y ver cómo los ángeles han estado presentes siempre en tu vida sirviendo esa cobertura y preparando el camino para el gobierno de Dios para establecer tu gobierno aquí en la tierra. Cualquiera pensaría ok, ya llegaste a Miami y bueno, llegó a Miami y comenzó el ministerio. Entonces ya lo registró y comenzaron las reuniones pero sabemos que aún en eso hubo un proceso. tú llegas a Miami y sé que allí está presente de nuevo Los Ángeles pero la radio también hay una movida en cuanto a la radio. ¿Cómo fue ese comienzo ya en Miami, papi? Y ese tiempo hasta que ya comienza se consolida ya el ministerio Creciendo en Gracia. Bueno, Martecito cuando mencionas la radio sucedieron muchas cosas. Por ejemplo hubo mucha oposición de los pastores huyeron hasta muertes por tirarle esta palabra. Yo tengo memoria de un pastor bien conocido allá en Miami que Dios me lo mostró en visión y yo no encontraba cómo decir eso por la radio pero Dios me mostró que caía al frente mío quedó muerto y entonces la voz del ángel me dio esto es por tirarle la palabra que tú predicas. Y yo bueno, fue una visión ¿no? Y yo no encontraba cómo decirlo porque la gente iba a pensar que yo estoy amenazando gente por la radio pero a las dos semanas el ángel me dijo hasta que no lo digas tienes que decirlo y una vez lo dije tardó como tres meses un hombre joven y murió murió de un ataque al corazón y en fin hubo unas manifestaciones angelicales que me duele mencionarlas porque murieron mucha gente en Miami gente que se opusieron pero ahí fue que continuó todo así es papi en algún momento tú nos compartías nosotros vemos el loguito de la el loguito de la palabra corriendo de hecho creo que lo vamos a ver ahorita en pantalla pero ahí la Biblia con esos dos piecitos ¿cómo fue eso? ¿eso fue ahí o fue antes que tuviste la idea para para que fuera el logo del ministerio? ¿cómo fue eso papi? bueno Martín yo tengo memoria que en Lawrence Massachusetts una vez cuando ya estaban haciendo eso en mí yo decía si algún día comienzo un ministerio lo voy a llamar Creciendo en Gracia y el logo déjame ver que hago el logo como en mí lo que estaba era la palabra pues yo fui a una imprenta y hablé con un muchacho que yo le dije mira yo quisiera poner un libro corriendo ¿cómo hacer eso? y entonces yo tengo memoria que él me dijo lo que tiene que hacer es ponerle dos piernas como como corriendo debajo del libro y eso me gusta y yo te lo voy a hacer y luego tú decides y entonces me lo hizo y me gustó muchísimo y yo dije ah bueno ese esas son las piernas mías corriendo por todas partes del mundo para llevar este evangelio pero así comenzó el logo también también quería preguntarte papi por beneficio de la amada en alguna ocasión nos compartías aquella visión o sueño que tú tuviste en el cual tú te veías predicando por un huequito y tu boca solamente y tú nos contaste que allí y por la boca salía el mensaje en ese huequito y también y también veías una iglesia sin paredes ¿cómo fue esa visión papi ese sueño allí que tuviste? Martincito eso me ocurrió bastantes veces pero tengo memoria que una vez el púlpito lo que tenía era un hueco donde lo que se veía era mi boca como quien dice aquí la tarde para nada aprovecha lo que yo necesito es lo que sale por tu boca y así por el estilo tuve tuve sueño soñaba mucho me acuerdo de de la hermana Marta Pino en Miami que me dijo yo tuve un sueño apóstol donde la iglesia era tan grande pero no tenía paredes era rara porque era tan que no se veía el final de la gente y así yo siempre me encontraba con Dios me mostraba lo que hoy es creciendo en gracia me lo mostraba en sueño porque todavía no se había manifestado naturalmente yo lo compartí a veces con mi gente y pobrecito debe que le está patinando el coco pero así fue que hermoso papi poder ver como tu has ido llevando en tu decreto pues tu vida el ministerio nuestras vidas en etapas de gloria en gloria aún la revelación hemos visto como nos fuiste llevando dividiendo los dos evangelios nuestra verdadera identidad que somos dioses un día nos explicaste que el diablo ya había sido destruido hace dos mil años y es maravilloso ver como tu mismo en ese decreto tan perfecto la revelación aún en la revelación por eso nosotros no nos podemos adelantar porque aún tú mismo sabemos que estás sometido a ese proceso tan lindo para ir llevando para ir edificando ese edificio esa ciudad que es tu amada tu iglesia pero como ha sido ese proceso papi en la mente porque son muchos calqueos imagínate desde esa época del 73 luego el ministerio comenzó en el 86 a la fecha hoy 2010 a 666 días tantos calqueos papi alguien se puede preguntar bueno y él se sienta y ya y escribe un tema y como es eso papi alguien se puede preguntar y como hace él para escribir tanto porque son solo 14 pistolas ya se le hubieran acabado pero como es ese ese proceso que yo sé que a veces es fuertecito ahí papi nos pudieras contar un poquito en cuanto a la revelación Martincito es una me gusta esa pregunta porque esto no lo no lo llevo yo o sea yo no me meto un cuarto a estudiar ni o sea yo no puedo con mi mente yo no lo puedo fabricar a mí me llega el pensamiento conforme a la necesidad de la amada me llega el pensamiento en base a los 14 libros naturalmente todo lo que el espíritu me trae antes era todos los días toda la semana a las 5 de la mañana me despertaba y me lo daba yo me alegro de aquellos tiempos porque yo me despertaba y a mí me lo escribía este papi ponía tres puntitos y ya lo tenía luego fue apretando apretando mientras la amada iba desarrollándose y desarrollándose entonces la cosa se ponía más difícil porque yo pido que voy a decir ahora y entonces me llevaba a otra revelación últimamente está la cosa más fuertecita ahora tengo que parirlo ahora ya desde el lunes cuando llega el lunes yo padre que necesita la amada y el único tiempo que tengo es para pensar en la amada por eso a veces me escriben en correo y se me hace porque es que es que de lunes de lunes a miércoles la mente mía está en locia buscando cómo abastecer cómo proveer el alimento lo que edifica la iglesia del señor en todas partes del mundo entonces un alimento humanamente la carne aquí no puede participar porque tiene que coordinar es un edificio bien coordinado por eso es que dice edificio de Dios Pablo lo llama un edificio y un edificio tú no puedes meterle un bloque aquí y dos bloques acá porque tiene que ser que crezca saludablemente y entonces últimamente es más profético que he notado que se tira mucho hacia la profecía de los eventos finales de los eventos de las cosas que van a suceder y tengo que tener el oído afinado para llevarle a la madre el alimento necesario y lo que va pronto a suceder en las naciones papi estamos disfrutando en este día recibe sin límite por compartirnos tu experiencia es tan lindo saber que Dios está en la tierra que nos habla que nos consuela que nos edifica que nos corrige a veces nos jala la orejita ahí fuerte y que lindo aprender a recibir tu disciplina que es por nuestro bien ya a solo unos días de tu transformación cuando te veremos reinando gobernando a las naciones con tu gobierno de justicia y equidad recibe sin límite por este tiempo cuando pensamos papi en esa primera manifestación de Jesús de Nazaret que él se tuvo que enfrentar que seguramente creció como niño pero cuando ya vino aquella revelación y este es mi hijo amado aquella voz cuando tú nos has explicado que ahí fue que él comenzó a relacionar a reaccionar de que era Dios mismo y que venía con un propósito que era quitar el pecado de la tierra a redimirnos de esa maldición de la ley hacerse maldición por nosotros para bendecirnos con toda bendición pues tremendo lo que hubo seguramente en su mente al entender quién era él y perdón y a veces pensamos eso hoy en esa experiencia que tú tienes papi de poder asimilar que tú eres Dios allí manifestado y que te enfrentas a situaciones a diario como hablábamos al comienzo tanto malentendido vituperio persecuciones te llaman de todo te han maltratado no te han permitido entrar a algunos países pero sabemos que estaba eso en tu decreto y es cumplimiento también como ha sido esa experiencia papi ya en tu vida diaria como vive podría decir algo algunas veces nos has contado un poquito como vive Jesucristo hombre él va él va a hacer las compras o él él se lava los dientes o no él hace esto él come así porque es Dios mismo como es la vida a diario un poquito papi si nos puedes compartir de esa experiencia y levantarse cada mañana pensando pensando en eso bueno Martincito mira yo yo todavía sigo levantándome a las 5 me despierto y pienso mucho en las noches es lindo pensar de noche y en la noche a la gente le da temor cuando no puede dormir le da temor a mí a mí me gusta el silencio porque ahí uno recoge los pensamientos y hace un inventario de cómo qué es lo que uno está haciendo cada día si hay yo sabiduría en cada día yo vivo día a día esos días bueno y entonces actualmente actualmente acá en Texas que es un sitio tranquilo bueno me levanto o nos levantamos porque Liz se levanta primero que yo por la niña que va a la escuela y la prepara y entonces luego me trae un cafecito nos sentamos al lado de una ventana y comenzamos a hablar de las cosas del Señor ella me hace muchas preguntas y así por el estilo y tomando cafecito y entonces luego vemos las noticias a ver qué está pasando mundialmente yo a diario veo noticias para saber enterarme donde que está el ángel el ángel de destrucción trabajando y luego trato de chequear los correitos a ver dónde estoy y entonces los que me ayudan con ello a veces me entran demasiado y bueno de lunes a miércoles como te dije eso es pensando en el alimento de la madre ya el jueves es un día que ya yo respiro un poquito y ahí para ayudar a Lisa en cositas de la casa Lisa es incansable Lisa atiende el ministerio Lisa atiende la finanza ella contesta el correo también ella está yo diría de de nueve de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde y a veces más también ella me hace las grabaciones entonces yo ayudo yo yo a veces limpio me encargo del patio también a veces las cositas que puedo hacer y a veces lavo los platos a veces cocino a veces Liz cocina y a veces cocino yo y así pasa el día y siempre pendiente de las cosas del ministerio de los obispos de cómo está Costa Rica de cómo está Panamá cómo está Colombia cómo está Nicaragua Honduras Ecuador Guate El Salvador Brasil España todos esos lugares de ministerio Puerto Rico República Dominicana por qué cómo va este país por qué este no crece por qué este crece y así por el estilo es un hay espacio para para que la mente trabaje también mucho así que pero mi vida una vida normal a veces pues salimos a comer fuera trato de ir a lugares donde no me conozcan para evitar pues yo diría problemas a veces eso es un poco imposible porque aquí todavía la película es esta de Ridiculous de cómo se llama Liz el que me hizo en las entrevistas de la película ah sí él se llama Bill Maher sí pues eso todavía lo pasan y entonces pues hay gente que será ese de la película pero no sencillo un almuercito un hamburguito un arrocito con frijolitos negros un bistecito de vez en cuando y así una llamadita a Álvaro una llamadita a ti son pocas las personas que yo hablo durante la semana así que bien sencillo bien sencillo Martincito así es papi es es hermoso poder saber que Dios está en la tierra que ya regresaste por segunda vez y una vez leía yo que que un escritor que ciertamente se opone mucho a a la religión católica él creo que se llama Fernando Vallejo él decía yo no creo en ese Dios que muestra la religión para mí Dios tiene que ser una persona normal sencilla agradable es más tiene que ser muy alegre yo no sé si mencionaba algo de chistes y de cosas así pero que lindo hoy conocerte papi que bueno hoy saber que te conocimos antes de la fundación del mundo o que fuimos conocidos por ti más bien antes de la fundación del mundo y que hoy te vemos en esta experiencia Jesucristo hombre que tú nos has enseñado Jesucristo hombre Dios mismo la ciencia de Dios Dios mismo el espíritu porque Dios es el espíritu ahí en un vaso de barro llamado José Luis pero manifestando ese amor ese consuelo y poder ver en ti el carácter el carácter de Dios eso es maravilloso yo sé que toda tu amada hoy se ha deleitado papi en que nos hayas dedicado este tiempito para compartir ya no tanto de doctrina pero pero de esa de esa faceta de esa área que todos queríamos conocer y sé que estaríamos acá por horas escuchándote y disfrutándote pero pronto pronto ya ese reloj ya no ya será un rudimento completamente a 666 días de tu transformación papi un honor un privilegio hoy a 666 días cumplimos el sexto aniversario de tu canal Telegracia el 24 o el 24 aniversario del ministerio allá desde el año 86 el 6 por todo lado tu número que que saludito final papi para tu amada en las naciones en esta fiesta preciosa quisieras dirigirles a ellos yo sé que están ahí pendientes de tus palabras bueno Martín ha sido tremendo poder compartir un poco un poco contigo pero lo más lo más espectacular es pensando en ese día de la transformación yo 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 recibo que sea hoy pero recuerda que tenemos 666 todavía en el conteo aunque yo sé Martincito entre tú y yo yo sé que antes no va a llegar al conteo total hay unos mesesitos ahí que que yo sé que que están ahí en espera pero quiero dar gracias por personas como tú muy orgulloso de ti por tu obediencia por la forma que me tratas y tu respeto hacia mí que no te ha perjudicado estar cerca de mí no te ha afectado en nada porque toda persona que se acerca a mí inmediatamente al ver mi humanidad resbala porque conocer a una persona en carne imagínate y Angelita tu ayuda idónea tus colaboradores esos bendecidos aquí en Telegracia que se cogen turnos por la noche como tú decías ellos hacen posible esta labor y aunque están detrás de las cámaras no se ven pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano así que yo yo te felicito a ti felicito a todos los obispos a todos los colaboradores que fielmente trabajan todas esas personas que están cooperando en el internet felicito a Álvaro que ha sido una bendición un ejemplo un ejemplo de unos cambios tremendos en la vida de Álvaro Martita su esposa cooperadora en fin tanto colaborador que tenemos y también mi amada Liz que ha sido una ayuda idónea tremenda pero mi mi última recomendación para ustedes es no quiten los ojos de JH mientras JH no quita los ojos del parto todo lo que estamos hablando está escrito esto es un misterio maravilloso unas expectativas tremendas pero ya el reloj de Dios está llegando a su tiempo y los amo mucho continúen con el programa Martín gracias por este tiempo y recibo que prontito tendremos una oportunidad más de volver a hacer esto los quiero mucho bendecidos con toda bendición bueno papi estaremos muy pendientes de esos acontecimientos tan lindos bueno amada que honor tener este tiempo tan precioso papi un abrazo te amamos oye un aplauso para nuestro padre ahí en las naciones un beso te amamos recibe sin límite papi contando los días se pasaron 200 días rapidito y ahora estos que quedan estos 600 se van a ir rapidísimo declarando pronto la caída del Vaticano y declarando pronto tu transformación amada continuamos en Telegracia con esta fiesta que estamos celebrando en esta entrevista exclusiva con Jesucristo hombre así que los dejo un abrazo para todos y seguimos contando los días rumbo a la transformación de Jesucristo hombre un abrazo